Me duele tanto que mientas Y solo quieras jugar Que conmigo te entretengas Lastimes y ofendas Me causas un mal Dijiste nunca te quise Dijiste nunca te amé Dijiste tantas mentiras Que yo de plano ya me cansé Me duele tanto que mientas Mientas y que nunca te arrepientas Porque le causas un mal Alguien que te quiere amar Me duele tanto que mientas Mientas y que nunca te arrepientas Porque le causas un mal Alguien que te quiere amar Por Ramírez No dejé enamorar Por tu cara bonita Me dejé enamorar Por tu linda manera que tienes de andar Me dejé enamorar Por tu linda sonrisa Me dejé enamorar Porque tengo unas ganas Inmesas inmensas de amar Me dejé enamorar Y los ojos cerré De tu mano junto caminé Me dejé enamorar Y en tus brazos entré De tus labios Las mieles probé Me dejé enamorar Y en tus ojos yo vi Que contigo sería muy feliz Me dejé enamorar Y en tus ojos yo vi Que tu vida sería para mí En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo, te amo Oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Es Burmix Ay, no sé ¿Qué voy a hacer con padres y mi mujer? Ay, no sé ¿Qué voy a hacer con padres y mi mujer? Se enojó la María Elena No quiso aguantarme más Se enojó la María Elena No quiso aguantarme más Quizá ya no era tan buena Que ya no quiso aguantar Que ya no quiso aguantar Quizá ya no era tan buena Que ya no quiso aguantar Ay, se fue No sé por qué con padres Pero se fue Ay, se fue No sé por qué con padres Pero se fue Ay, no sé ¿Qué voy a hacer con padres y mi mujer? Ay, no sé Ay, no sé ¿Qué voy a hacer con padres y mi mujer? ¿Ahora quién hace la cena? ¿Ahora quién me va a planchar? ¿Ahora quién hace la cena? ¿Ahora quién me va a planchar? ¿Ahora quién lava los trastes? ¿Y quién hace lo demás? ¿Ahora quién lava los trastes? ¿Y quién hace lo demás? Ay, se fue No sé por qué con padres Pero se fue Ay, se fue No sé por qué con padres Pero se fue Conmigo Hubo una vez Como en un cuento de hadas Una mujer y el hombre Que tanto la amaba Con un adiós Se decían hasta siempre La sociedad Lo separaba Entre la gente Pero ninguno De los dos Se ha olvidado Cargando siempre Aquel amor Nunca dudaron Que algún día El destino Juntaría Sus caminos Y se volverían a ver Un romix Se ha llegado ya la hora La despedida es muy triste Y más cuando se le da Un gran amor Llevo en mi alma Tu recuerdo El cariño que me diste Y tu amor Que con el tiempo Se apagó Y no estarás sola Llorando Recordando nuestro amor Yo me iré por la mañana Y me iré con mi dolor Y con mi dolor Tendré que marcharme Se llegó el momento De partir Se acabó tu amor Debo resignarme Y gracias por hacerme Tan feliz ¡Morre burro! ¡Morre burro! No voy a decir No voy a decir Que estoy acabado Porque un nuevo amor Se encuentra a tu lado No voy a gritar No voy a gritar Que me estoy muriendo De celos y rabia Aunque esto sea cierto Porque pierdes más Porque pierdes más De lo que yo pierdo Jamás te han querido Como yo te quiero Como yo te quiero Cuéntate a te dar Cuéntate a te dar En cualquier momento Y vas a sufrir Como estoy sufriendo Me vas a extrañar Si quieres que lo apuesto Yo soy algo más Que un simple recuerdo Forromix Dame un motivo Para poderte amar Tal vez tus besos Me sabrán diferente Otro motivo Que me hará suspirar Tal vez será Lo que yo traigo En la mente Si tú me dices ¿Qué motivos tendrás? Para quererte Por toda la vida Alguna noche No podremos dormir Por ver, mirar Nacerá un gran motivo Dame un motivo Para poderte amar Tal vez tus besos Me sabrán diferente Otro motivo Que me hará suspirar Tal vez será Tal vez será Lo que yo traigo En la mente Es un clásico Es Burromix Dijo que no Que no quería Ya mis besos Ya no quiso mi amor Y se marchó Sin importarle Cuánto sufría yo Y desde entonces Mi corazón Está muy triste Después se marchó Su gran amor Y desde entonces Mi corazón Está muy triste Después se marchó Su gran amor Vieran como me duele Su recuerdo Trato yo de olvidarla Y no, no puedo Duele, duele mucho Duele, duele tanto Este corazón Que ya sigue enamorado Duele, duele mucho Duele, duele tanto Ya no tengo llanto De tanto que le he llorado Tonta Tú quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches Ya no duermo En el trabajo En el trabajo Estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo Una vez Dijo No te cases Y ahora Y ahora Me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Tú quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches Ya no duermo En el trabajo En el trabajo Estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo Una vez Dijo No te cases Y ahora Me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Desde Asunción República del Paraguay Burro Mix Tonta Tonta Tú quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Si por las noches Ya no duermo En el trabajo En el trabajo Estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo Una vez Dijo No te cases Y ahora Y ahora Me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres Que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Si por las noches Si por las noches Ya no duermo En el trabajo En el trabajo Estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo Una vez Dijo No te cases Y ahora Me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta 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 Burromix